Buenas tardes a todas y todos que están aquí presentes. Para mí es muy grato recibirlos aquí en Legado, la casa del deporte, la casa donde se hicieron los mejores Juegos Panamericanos de la historia, para Panamericanos también. Para mí es un honor poder participar de esa ceremonia en donde se está reconociendo a la delegación de atletas que van a representar a nuestro país en un mundial. Entiendo por la información que han compartido de la federación que esa es la delegación más grande históricamente participar de un evento mundial en cuatro categorías. Nosotros desde Legado buscamos apoyar y colaborar con el deporte, no solamente poniendo y manteniendo las instalaciones a disposición de las federaciones deportivas y de los atletas, sino también buscando ese plus, buscar esa diferenciación que permita que cada uno de nuestros deportistas pueda lograr un mejor desempeño y pueda poder traer de vuelta a casa una medalla. Felicitaciones por las clasificaciones y por participar. Estoy seguro que no solamente van a dar lo mejor de ustedes, sino que van a regresar con el pecho en alto, dejando el nombre de nuestro país en las mejores posiciones con el sudor de su esfuerzo y su entrenamiento. Estoy seguro que probablemente nuestro país pueda regresar con una medalla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hablo de repente de todos ustedes, de la integración de todas las deportistas. Yo creo que para todos, siempre no van a poder representar al Perú en un campeonato grande en Madrid como el campeonato mundial. Yo creo que para todos, todos comenzamos con un sueño. Primero nos comienza buscando ganar un campeonato regional, después un campeonato nacional. Siempre estamos buscando algún sueño. Y siempre son los sueños ahí. Siempre hay meta. Yo creo que uno de los más grandes grupos que podemos tener ahora es tener esta oportunidad de representar al Perú en un campeonato mundial. Para todos, bueno, para muchos es la primera vez, para otros la segunda, tercera, quinta, nadie sabe. Pero la verdad que siempre, cada vez es un honor y no hay nada, no hay una mejor sensación de poder dejar el nombre pero lo más alto. y estamos seguros de que todos lo mejor nos vamos a dar en cada uno de nuestros eventos. Cada uno de los largos que tenemos en la hora, cada una de las presentaciones que tengan los chicos, vamos a dar lo mejor por el Perú. Cada gota de sudor, cada splash de agua que vamos a tener nosotros, va a ser por el Perú. Vamos a dar lo mejor. Vamos a dar lo mejor. Gracias. 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 Muchas gracias.